Este caso es muy interesante, el cuerpo de una mujer es finalmente identificado casi 50 años después gracias a la nueva tecnología en genealogía. Si quieres saber más te lo cuento a continuación. Durante décadas la pequeña comunidad de Provincetown, un pequeño pueblo de Massachusetts, era un lugar tranquilo, popular como destino turístico de verano, como el hogar de una próspera escena cultural. A principios del siglo XX, Provincetown, carillosamente apodada P-Town, albergaba la colonia de artistas más grande de los Estados Unidos. En la década de 1970, la historia del progresismo y tolerancia de la ciudad había atraído a una comunidad LGBTQ considerable, y hoy es uno de los lugares más populares para este tipo de turismo en la costa este. Sin embargo, hubo un terrible hecho que cambió la historia de esta comunidad. Cuando el 26 de julio de 1974, Leslie, de sólo 12 años, estaba paseando a su perro de su amiga, cuando repentinamente descubría algo terrible. Cerca de la costa encontraría el cuerpo de una mujer sin ropa y con grado avanzado de descomposición, tendido sobre la arena. Algo escalofriante es que el lado izquierdo de su cráneo había sido aplastado y le habían quitado las manos. Leslie inmediatamente notificó a la policía. Cuando la policía llegó, comenzó a examinar la escena del crimen. Definitivamente por las características en la que se encontró el cuerpo, se trataba de un asesinato. El cuerpo había sido colocado sobre una toalla de playa color verde claro, con la cabeza apoyada sobre sus jeans perfectamente doblados. También encontraron una cinta de cabello color azul. A la mujer le faltaban las manos. Presumiblemente el asesino decidió cortarlas para que no pudiera ser identificada a través de las huellas dactilares, y su cabeza casi fue separada de su cuerpo. Además, estaba aplastada del lado izquierdo. También le habían quitado varios dientes, posiblemente con el fin de que no fuera identificada mediante sus registros dentales. Otro terrible hecho es que parecía haber sido agredida con un bloque de madera. No se encontró ningún arma en el sitio. La mujer yacía sobre la mitad de la toalla como si la hubiera estado compartiendo con un compañero mientras tomaba el solo. Las autoridades determinaron que no había signos de lucha y parecía que tenía compañía. Ella pudo haber conocido a su asesino o estaba dormida en el momento que la atacó. Se determinó que la mujer tenía aproximadamente entre 25 y 35 años. De complexión atlética. Pesaba 66 kilogramos y media 1.67 metros de altura. Cabello rojizo. Las uñas de los pies estaban pintadas de rosa. El cuerpo había estado allí desde hace 10 días o hasta 3 semanas. The Lady of Dunes o la Dama de las Dunas, como fue bautizada, no podía ser identificada, ya que al parecer el responsable de esto se las había arreglado para quitar sus huellas dactilares y los registros dentales de la víctima. Además de las características físicas básicas, no había mucho más para continuar. Los investigadores compararon su descripción con miles de personas desaparecidas en todo el país sin suerte. Encontraron a los propietarios de todas las bicicletas y vehículos abandonados en el área, así como a todos los vehículos que habían conducido legalmente a las dunas en las semanas anteriores al hallazgo del cuerpo y los entrevistaron, pero no obtuvieron información relevante para el caso. En las semanas y meses que exigieron al espantoso descubrimiento, hasta 30 detectives peinaron el área alrededor de la escena del crimen, pero no encontraron más pistas. La policía estaba sorprendida por la terrible escena. En el pueblo no había sucedido algo parecido y era inquietante no capturar al asesino, ya que cualquier otra persona de la comunidad podía correr con la misma suerte. El 19 de octubre de 1974, la víctima no identificada fue enterrada en el cementerio de St. Peter, en Provincetown, bajo una lápida que decía, cuerpo femenino no identificado, encontrado en Race Point Dunes, 26 de julio de 1974. Durante los siguientes meses y años, la policía encontró pocos sospechosos, además de que ningún familiar o amigo se presentara en busca de la víctima. Después de que la primera exhumación de su cuerpo en 1980 no revelara nueva información, lamentablemente se convirtió en un verdadero caso sin resolver. Con pocas pistas, la policía desarrolló teorías alternativas para ayudar a identificar a la dama de las dunas. Una teoría era que debido a que le habían quitado las manos para evitar que le tomaran las huellas dactilares, es posible que la dama tuviera un pasado criminal. Y se dio la hipótesis de que a fines de la década de 1980, la dama de las dunas era una mujer llamada Rory Jean Kissinger, la cual había escapado de su casa a los 15 años. Robó bancos con cinco alias diferentes antes de ser arrestada. Rory escapó de prisión en las cercanías de Plymouth y estuvo desaparecida desde entonces. Incluso coincidía con la descripción física de la dama de las dunas. Pero en el 2000, la policía exhumó a la dama de las dunas y analizó su ADN y no fue compatible con la mujer que escapó de prisión. Otra teoría afirmaba que el mafioso de Boston James Whitey Bulger podía haber estado involucrado con lo que pasó con la dama de las dunas. Después de que el FBI lo capturó en 2011, los testigos informaron haberlo visto en Provincetown en julio de 1974, acompañado de una mujer que se parecía a la dama de las dunas. Además de que este hombre había hecho algo parecido con otra mujer, pero finalmente no fue considerado formalmente sospechoso y la teoría no produjo ninguna información nueva. Y en el 2000, un hombre llamado Hadden Clark dijo que él asesinó a la dama de las dunas, pero su historia estaba llena de irregularidades y era poco creíble porque sufría de esquizofrenia y tampoco existían pruebas suficientes que lo conectaran con el caso. Al final, varios sospechosos, pero ninguno era el culpable debido a que el rostro de la dama de las dunas estaba aplastado y muy descompuesto, la policía había realizado múltiples intentos para reconstruir ese rostro, pero no tenían una imagen más cercana a la realidad. Así que en el año 2010, utilizando tecnología disponible, un nuevo software de reconocimiento facial permitió a los expertos forenses del Centro Nacional para Desaparecidos y Explotados crear una composición del aspecto de la Dama de las Dunas. Esa nueva imagen de la dama se distribuyó ampliamente, pero no adicionó ninguna pista más al caso. En el verano del 2015, Joe Hill, hijo del autor de terror Stephen King, fue a una proyección del 40 aniversario de la película Tiburón, un legendario thriller de terror en el que un gran tiburón blanco ataca a una tranquila ciudad costera. Durante la película, Joe Hill, que estaba familiarizado con el caso de la Dama de las Dunas, notó a una extra que se parecía mucho a la mujer no identificada. Incluso llevaba un pañuelo azul similar al encontrado cerca de sus restos y usaba James. Sin embargo, incluso si el extra de la película era realmente la Dama de las Dunas, es poco probable que esto llevara a su identificación. La escena de la película se filmó el 25 de mayo de 1974, dos meses antes de que se descubriera el cuerpo y se filmó en un pueblo que está a más de 100 kilómetros de Provincetown, y pues no existía un registro de los nombres de los extras de la película. Esta teoría era un poco descabellada, ya que había la posibilidad de que miles de mujeres vistieran de forma similar durante los años 70. Después de 48 años de preguntas sin respuestas y pistas que no llevaban a ningún lado, el FBI finalmente pudo dar respuesta al caso de la Dama de las Dunas. El 31 de octubre del 2022, la oficina anunció que identificaron los restos de la misteriosa mujer y pertenecían a Ruth Murray Terry, quien tenía 37 años y era de Tennessee. Fue identificada usando un nuevo método de genealogía de investigación y combina el uso de análisis de ADN con la investigación genealógica tradicional y los registros históricos para generar pistas de investigación en casos sin resolver. El sobrino de la señora Ruth, Jim Terry, dijo que la última vez que la vio fue en julio o agosto de 1973, en una habitación de hotel en Tennessee, con el señor Moldeville, quien era esposo de Ruth. El sobrino dijo que nunca la volvieron a ver, ni a saber de ella. Ahora, con 60 años, solo recuerda su gran sonrisa y su cabello rojo. Se sabe que Ruth nació el 8 de septiembre de 1936 en Tennessee, Estados Unidos. En 1956, ella se casó con Billy Ray Smith, pero su matrimonio duró poco y se divorció. Después, Ruth se mudó a Michigan para trabajar en una planta automotriz. En 1958, dio a luz a un hijo, el cual dio una adopción debido a que ella no podía solventar sus gastos. Después de eso, se mudó a California. En 1974, Ruth se casó con el comerciante de antigüedades, Moldeville, quien, según la familia de Ruth, no era un buen hombre, ya que no dejaba que Ruth se acercara a ellos. A finales del verano de 1974, Moldeville se acercó a la familia de Ruth para decirles que no sabía dónde estaba, que había desaparecido de su casa en California. El hermano de Ruth contrató a un detective privado en California para encontrarla, pero solo le dijo que todas las pertenencias de Ruth habían sido vendidas y que ella había abandonado el estado por su propia voluntad. En noviembre del año 2022, la policía de Massachusetts informó que no sabía por qué Ruth se encontraba en ese lugar cuando fue atacada y que buscaban información sobre su esposo Moldeville, quien había fallecido en 2002, quien tenía un pasado turbio antes de conocerla. Incluso era sospechoso por la desaparición de una de sus exparejas sentimentales y de una hija de ella, y había sido arrestado por el FBI, además de ser acusado por estafar a una de sus exesposas. Este hombre tuvo múltiples matrimonios que terminaron mal. Quizás ese es el asesino de Ruth, pero aún falta hacer más investigación para saberlo, además de que Moldeville ya no está vivo. Gracias por ver el video.